Esta canción va dedicada para todos los rambones de parte de Y hay ser la melodía Y es Gary Movie, la película de terror El nuevo agrano de Pedrito, le gusta beber a Pito El locoro está degranao, está bueno de darle con este candado El mamagrano de Pedrito, le gusta beber a Pito El locoro para degranao, esta bacha de lambones Todos los colos quieren estar pegados Sin ninguno y degranao, no sirve ni palo mandado Mi tico se rapa su madre, me tiene como un pendejo Y yo compro mi extra viejo, con pegado con su vaso con hielo El sol ambejucar, cuando la cosa está buena Y una vez manga la manguera, y cuidao si le espera porque te va a secar Más nunca la va a volver a pasar, y los carbones va a gastar, y una vez va a rodar Ese mamagüejo lo va a matar, por abusador del bombón ingrato Guay más un desacato, te voy a preparar un vasofón con armoniaco Por abusador, te voy a jalar por los moños, coño Ese gracia, un maldito demagogo come robado Tu diablo te va a llevar, Pedrito Y ya hice la melodía, te va a matar, ingrato del diablo ¡Gracias!